el día mundial de los emojis, muchachos, que tanto los utilizamos y para eso vamos a tener un enfrentamiento. ¿Cómo? Ahora, niñas, señoras. Somos niñas. Señorita, contra los chavos rucos de este lado, mi querido Jorge y Carlos. Tú ya estás más rujo y te estoy diciendo chavo, agradece, mis amigos. Oiga, familia, ¿están listos? Quien más atine los emojis, ¿qué significan? Van a ir teniendo caritas felices. Quien tenga más caritas felices, va a estar ganando. Ponte la fila, que yo vengo de meditar. Sí, hay premio, muchachos. ¿Sí? Hay premio, así que chileanas. El productor dijo que quien gane es un viernes libre. ¡Ey! ¿Lo que oí? Ahí les va. Yo también. Vámonos, venga. El primer emoji es... Me la cambiaron. ¿Qué significa ese emoji, Polina? ¡Ay, qué miedo! Cuando lo utilizas, ¿qué quieres decir con ese emoji? Tengo miedo. No, Paulina Mercado. ¿Tú sabes? Este es un extraterrestre. Sí, pero significa algo. Pues sí. ¿Qué anormal eres? No, no. Permíteme, Roberto. Venimos de meditar y esto tranquilo. Otra de la pregunta, ¿no? ¿Qué significa el emoji? ¿Ese? ¿Para qué lo utilizamos? Como que eres de otro mundo. Dice, escucha a alguien. A ver. Significa alguien que viene de fuera, a tu familia, a tu oficina, a tu grupo de amigos, pero en son de paz. Ah, pues te dije eso. ¿Se la dan por buena? Sí, sí. ¿Se la dan por buena? Sí. Sí, correcto, correcto. Venga, hermano. Vamos a ver el emoji que sigue. Ah, chis. Sí me los cambiaron todos. Oye, este en mi vida lo he usado yo, debo decir, ¿eh? ¿Cuándo lo utilizamos? A ver, lo que les estoy diciendo es lo que científicamente, ah, significan los emojis. Ajá. ¿Qué significa este? Ok, este... ¿Cuándo lo usas? Pues yo creo que cuando quieres sugerirle a alguien que tome un medicamento natural. O que se depile. Incorrecto. Incorrecto. Este, hermano, ¿qué sería como que algo de picar, ¿no? No, algo como que mira, si te metes conmigo, te va... O depílate, depílate. Incorrecto. Lo que significa este emoji es cuando te refieres a alguien poco amigable o que aleja a la gente. También nos hicimos para referirnos cuando tenemos calor. Muchachos, muy mal. ¿Cuál es el siguiente? Qué loco, es el siguiente. A ver, ¿vas, Pau? Es que muy nada más por unos normalitos. No, ese es... A ver, dale, dale, dale. ¿Ese te lo sabe? ¿Este para qué lo utilizamos? Ese es para los moscos. Yo lo sé. Hay uno de esos para los moscos. Cuando alguien fuma el cigarro de la risa. Ese es para los moscos. ¿Usa de nota? Cuando alguien fuma un cigarro de la risa. ¿Qué es un cigarro de la risa, señorita? Marihuana. ¡Ah! ¡Pues no! ¿De qué hablas? Eso es cuando tienes que saber de alguien. ¿Ven cómo no saben nada del mundo actual? Ok, yo quiero decir. A ver. A ver, es como cuando te metes en una conversación y estás dando vueltas y estás dando vueltas y estás en una espiral y tú es como que no sales del enredo. No, 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 no. No. ¡Qué chorizo! Es cuando nos referimos a un ciclón, como ahí viene el ciclón tal, y puede usarse también para referirnos a mareos o a mal tiempo. ¡Ah, bueno! ¡Qué inventado hace mucho! ¡Clarísimo! ¡No, pero está padre para que aprendamos! Vamos a hacer algo. Que el más tiempo yo uso el rayito. No, para que lo uses bien. El rayito aquí está. ¡Ese! ¡Ese! ¡Cree mi sangre! Para las que te faltan, mi rey. ¿Cuál? Para las petacas, ¿no? No, no, me faltan petacas. ¿Qué quiere decir este? Para las petaconas. Este significa realmente un durazno, pero ¿qué crees? Unas pompis. Que un estudio realizado en el Reino Unido reveló que el 93% de todos los tuits a nivel mundial que usan el durazno hacen referencia a las pompis. ¡Eeeeh! Punto para el Ruco Chavo. Y bueno, ¿para qué la ponen a meditar antes de acá? No me está sirviendo de nada. Oye, ¿y tú muy bien con el cigarro remota? O sea, ¿eh? Oye, niñas, tranquilízanse. Dense un abrazo. Dense un abrazo. Esposa, en buena onda. En este programa nos llevamos bien. Pasen Archie para acá, Archie, ve, ayúdanos. En este programa nos llevamos bien. A ver, vas. A ver, a mí mismo no lo metas. Este, ¿para qué lo utilizamos? Pues es así como... Sí. Como te diré, como... A ver, esposa, piénsalo bien, en buena onda. ¿Cuándo lo usas? ¿Qué hace referencia? A un soldado, esposa. Vamos la palabra a este sangre. Un soldado del Reino Unido. Eso es... Ah, ¿sí? Correcto. Y hace referencia a... A eso, cuando te refieres. A un soldado del Reino Unido. Ah, mira, avisa el celular. Vamos uno a uno. ¡Somos milenios! Vamos por otra, que es la del desempate. ¿Es de escribirlo o de...? O sea, ahí lo estás escribiendo. No seas ardido. Ay, chame. Oye, Carlos profundizó cañón. Vamos a ver qué sigue. Esto, ¿cuándo lo utilizamos? Dime, mi sangre. El helado. Correcto, correcto. Lo usamos cuando referimos a un helado. O sea, ¿es en serio la respuesta? Sí. Es la misma que igual en el desempate. Vamos a ver a la que sigue. Vamos a ver a la que sigue. Vamos 3-1, ¿eh? El helado de chocolate. El helado de chocolate. El helado de chocolate. El helado de chocolate. Sí. Vamos al que sigue. Hoy se topó encima del cono. ¿Para qué lo usamos? Es la última, la del desempate, muchachos. Son gemelas, Grey. Son coreografía. Como para alegrarte por algo, festejar algo. Para decir, qué bonitas tus gemelas. No. Si tienes hijos gemelos o algo. Como cuando quieres festejar algo. Te dan una noticia y es como... No, realmente esto es un qué monomimi. ¿Qué significa personas que traen puestas orejas de animales? Como cuando vas a un parque de diversión. Pero cuando quieres escribir, ¿qué quieres expresar con eso? Cuando te quieres referir a las qué monomimi. Así de simple. Tenemos ganador. Vamos a ver el resultado. No, eso es lo de menos. Nuestro premio, Mireia. ¿Tenemos tabulador? Sí, Paulina ganó. 3-1 nosotros. No tenemos, pero ganó Charlie Jorge. Felicidades. Cuánto millones. El premio. ¿Qué creen que es? ¿Qué? Un abrazo de mi parte. ¿En serio? Sí. Estás bien flaco, mi sangre. Un abrazo de mi parte. Y el viernes libre me lo llevo yo. ¡Ay! ¿Qué se necesita para hacer un gran...